La hemos abierto con muchísimo esfuerzo. Hemos tenido mucha ayuda de inversores, colaboradores como la Asociación Deusto Visiric, que nos apoya en todo, la verdad. El grupo Eroski, que ha entrado también muy fuerte. Entonces, bueno, pues gracias a todas esas ayudas hemos podido abrir el Deusto Expo Center. Pues mira, hemos arrancado con la exposición que estáis viendo, Dioses y Reyes de Egipto, donde se pueden ver todas las maravillas de Egipto, como el Templo de Ramsés, Abusimbel, Tutankamón, Nefertari. Gracias. 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 Teusto tiene cabida este espacio cultural estupendamente. Gracias. 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 Gracias.